...cambiar wey, pero así me siento... ...entonces... ...así me siento... ...de que mané, de que mané, ¿cómo te sientes más chido? pues con esa mamada de ahorita del cristal pero nada más porque hoy hay, nada más porque hoy hay, pues ya me doy esa mamada pero ya si tuviera yo wey, pues sí me compraría otra cosa, ¿qué te comprarías? ...quita, ahí viene donde la que... ...más perico ...sí, ya llegó, ahora sí no, eso es cuanto, no, no, por eso te van a subir a la camioneta, no, ahora sí yo siempre estuve aquí wey, por eso y acuérdate de mi pinche mano wey ¿qué tiene tu mano? ¿qué tiene tu mano? ¿qué tiene tu mano? ¿eh? ¿qué tiene tu mano? está toda sanguaseada wey, mira como tiene el pinche chichote wey y luego se me fue la puta cabeza wey ¿cómo se te fue? sí, estoy todo pendejo wey, por lo de la pinche droga o sea, sí me estoy cometiendo esa mamada pero sí wey, o sea, yo sé yo sé que estoy malo ahí está, ahora sí, ya está mano ahí está con tu celular no se está graciosa wey no, 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 no a lo mejor sí te cae otro wey, pero tú no lo hagas sí, pero no no, vean, estás viendo mi macho, la puedo tirar en el suelo no, ya, ahí viene el otro camioneta, ahí viene el otro ya no, pues con el camioneta no wey sí no, eso, eso no importa wey no, ya eso no importa wey no, ya ahorita van a venir y te vas a dejar yo no tengo ni madres wey es mejor que te vayas por las buenas eso vale virga wey así me pones y me pones más, todavía más mal wey es que tú te pones mal pero porque es que también me pones bueno, está bien que te vea el celular así en la cara wey pero sí, yo sé que a lo mejor sí sí he faltado el respeto wey y sí sé que estoy mal y sé que el lugar o sea ¿cuántas veces te he brindado la mano? ¿cuántas veces te he brindado la mano? me estoy perdido ah, pues, pero es para que te lleven wey es por tu bien es tu bien es por tu bien mira, ve cómo ya tienes la cara fíjate, cómo tienes la cara es toda culera wey mira, mira, ve no estoy triste ni acá de leoncito no, nada de eso wey no, pero pues ya no debes estar de leoncito, ¿no? sí, no, pues eso es faltarme al respeto wey ahora, ¿te crees muy leoncito haciendo a tus pendejadas? ¿te crees muy leoncito? no, pues estás viendo cómo estoy wey no, me voy a creer acá wey, no wey